Entran en cuarentena las localidades del noroccidente de la ciudad, Suba, Engativá, Barrios Unidos a partir de mañana a las 0 horas y hasta el próximo 14 de agosto. Durante varios días se traslaparán con las localidades del occidente de la ciudad que terminan su cuarentena el 6 de agosto, Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Antonio Nariño. A todos los ciudadanos, recordarles, debemos guardar estricta cuarentena, solo pueden salir las personas que trabajan en actividades exceptuadas, prestando servicios de salud, servicios de telecomunicaciones, servicios de seguridad, servicios de producción o comercialización de alimentos o servicios de transporte. De lo contrario, nos quedamos en casa 14 días. Y una recomendación y un recordatorio muy importante a aquellas personas que sufren de hipertensión, de diabetes, de obesidad, que durante estos días es determinante para proteger su vida, que se queden en casa, que guarden aislamiento preventivo y que nos permitan a través del sistema de salud cuidar de ustedes.